Conoce los mensajes de tu signo zodiacal en tu horóscopo de Bolivisión. Bienvenido a este espacio astrológico. Comenzamos en 3, 2, 1. Virgo, irradiarás un atractivo especial. Tendrás mucho éxito con el sexo opuesto. La decisión de empezar un nuevo romance estará en tus manos, aunque la idea de coquetear sin comprometerte te inquietará. Y tu nuevo cargo generará muchas expectativas en tu centro laboral. Recuerda que tu número de la suerte es el 15. Y para más información, te espero en mi página de Facebook, Paola Sánchez Bolivisión.